¿Quieres llevar al máximo a tus ghostwitch en poco tiempo? Hoy te cuento sobre el grooming una técnica especial para desarrollarlos más rápidamente. Se basa en hacer cambios de agua diarios, alimentar hasta 9 veces por días mínimo 6 y tener una temperatura mínima de 25 grados. Los cambios de agua pueden ser hasta de 80% pero siempre siendo la misma temperatura del acuario además de haber tratado esa nueva agua. La temperatura es mínimo 25 grados, esto para acelerar su metabolismo, máximo 30 grados ya que genera mucho estrés al pez muy alta, temperatura. Les comparto el proceso de estos míos en solo 4 días, mucho éxito en su grooming. No olviden compartirme en insta sus ghostwitch.